La O y la F Si, si Ya saben quienes somos Ey, Jaira de producer Si Así es el panorama Tranquilo después de un día de trabajo acostado en la cama Me la vivo y hago lo que me da la gana enfrente del microfón Me montó a la pista y una vez dentro de ella abrocho el cinturón Desnacó unos cerebros y para motivar un John Hello Houston En el carro en el frigo y escribiendo esta canción yo ando tranquilo Pero hay edad de producer en la pista desatado Somos la nueva combinación la fórmula secreta para la poción Tengo flow de sobrarse los dos en adopción No les miento cuando les digo que de rimas tengo un batallón Pura practica el funk en modo de avión Abre ser vindorrón y en un futuro será don periñón Aprendo de mis errores de los que me han hecho Pero yo no pierdo el camino está amplio Pero sería el rey si estuviera estrecho Bueno ya son mis reglas no hay hipocresía porque yo agarro parejo No quiero problemas pero no me dejo Y soy humilde pero no pendejo estoy joven Me siento lleno de vida pero sigo consejos pa' llegar a viejo Cuido los millos y ellos cuidan mis pellejos Nosotros siempre pasamos activados y de puro éxito yo miro mi reflejo Y yo sigo en lo mío Trabajando ganando dinero de día y de noche sigo en lo mío Si te relacionas con lo que estoy diciendo es que tú eres de lo mío Y yo sigo en lo mío trabajando ganando dinero en lo mío En lo mío En lo mío Así es el panorama Tranquilo después de un día de trabajo acostado en la cama Me la vivo y hago lo que me da la gana en frente del microphone Me montó a la pista y una vez dentro de ella abrocho el cinturón Ternacu no seré vos si para motivar un yon Eres vos para joder Rilos para enrolar Vente la vamos a hacer Vente la vamos a armar Yo conozco un lugar Si que la vamos a romper Aquí tenemos el poder 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 Aquí tenemos el poder